Pensaba que ella estaba dando la entrevista del año, ella le otorgó la palabra a Enrique Guzmán en el programa Ventaneando para que él pudiera aclarar su situación, pero ahora Patty Chapoy está totalmente arrepentida de haber apoyado a este cantante de forma pública. A como del lugar, Patty Chapoy quiere componer las cosas, y es que luego de las contundentes declaraciones de Frida Sofía, señalando a su abuelo de Abel arremetido íntimamente, Patty Chapoy quiso salvar la imagen del cantante, por lo tanto lo invitó al programa de TV Azteca para dar su versión de los hechos, nunca se imaginó que esta acción sería contraproducente. A tan solo unos minutos de haber dado a conocer su entrevista, donde el cantante negó todos los señalamientos de su nieta, las redes sociales comenzaron a reaccionar, rechazando rotundamente la actitud de Patty Chapoy, apoyando públicamente al cantante. Una de las cosas que mencionó a través de redes sociales es que esto no era para menos, ya que lejos de darle voz como cualquier otro invitado, a Patty Chapoy como nunca antes se le vio sumamente conmovida. En todo momento ella se mostró solidaria con el cantante, al grado que pudimos ver como la conductora estuvo al borde del llanto. A tan solo 48 horas del encuentro con Guzmán, Frida Sofía le mandó un mensaje a Patty Chapoy a través de redes sociales. En este Frida le reclamaba a Chapoy por no haberle creído, y con un duro mensaje ella le dijo que por qué apoyaba abiertamente a su abuelo, siendo que supuestamente ella había mencionado que estaba en pro de las mujeres. No se sabe si fue por la presión social, por los reclamos de Frida o por órdenes directas de los altos mandos de TV Azteca, pero a los pocos días de esta mencionada entrevista, Patty Chapoy ya dio señales de estar arrepentida de lo que hizo. Primero que nada pudimos ver claramente que Ventaneando ya no apoya al cantante Enrique Guzmán. Para equilibrar un poquito las cosas, han empezado a tener invitados que han contado la otra versión de los hechos, y no solamente aquellos que son incondicionales al rockero mexicano. De igual manera, lo que nunca pensamos que iba a pasar, Patty Chapoy eliminó por completo de sus cuentas oficiales a Enrique Guzmán, lo que marca un signo súper evidente de su rechazo hacia el cantante, quien hasta hace unos días le mostró su completa solidaridad. Arrepentida por su proceder por no guardar neutralidad en los asuntos que aborda, ahora se sabe que Patty Chapoy supuestamente quiere tener una entrevista con Frida Sofía. Pero ¿por qué ahora quiere entrevistar a Frida Sofía si ya le dijo a Enrique Guzmán que le creía al 100%? Esto es bastante fácil porque Patty Chapoy quiere intentar quitarse la imagen de imparcial. Además déjame decirte que a través de redes sociales y medios de comunicación, se dice que a Patty Chapoy le urge deslindarse por completo de Enrique Guzmán, ya que ahora se le está relacionando con un cantante, que si tú lo buscas en Google, lo primero que te va a aparecer es que él supuestamente arremitió contra Frida Sofía. Bien dicen por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Tú crees que Patty Chapoy quiere cargar con ese peso? ¡Para nada! Si bien al inicio Patty no tuvo nada de tacto al abordar este asunto, ahora de la nada le muestra su malestar, de manera pública. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. ¡Bye!